Para Víctor Roth, que la zumbó de tres, tiró un airball. Viene al ataque Ponce, buen pase y el donqueo para Nune Omos. Busca la cortina de Yao, sigue Nune, ahora se queda Terrence Jones con él. Cameron Oliver en movimiento, buen canasto. Usando su físico y su habilidad atlética, Cameron Oliver. Bueno, ya está al ataque el equipo de Ponce. Comenzó el segundo parcial. Ahí está Jordan Murphy a buscar el canasto, buen movimiento, mejor. Todavía están tratando de descifrarlo y prefieren obviamente que la tire de afuera a que ataque. Buen movimiento Demi Andújar, excelente ese ataque frente a Nune. La reboteo yo, la bajo yo, la tiro yo y más ninguno. Yesriel de Jesús, solito la zumbó de tres. De Mayón, ese bombazo para Yesriel, el macho de Jesús. May Rosario, se quedó para comenzar el segundo tiempo Rosario. Carlos Rivera está resentido de un pie. Buen amague, buen hesitation dribble y entonces el ataque. Busca la cortina y dispara de tres, se quedó corto, tira un airball. Adelantado, Roth, qué lindo ese pase a Terrence Jones, que iba corriendo la cancha al frente. La donqueo Jones y amigo deportista. Tiene que detener este avance el equipo de Fajardo. Alex Abreu la zumbó de tres. El rebote la atampeó Víctor Roth, recupera a Ponzi y va otra aguilita de los Leones. ¡Cállate! ¡La sembró! Copyright infringement. Exactamente. Y ahí por los aires Cameron odia. Ahí va de Jesús. Le quedan ocho para tirar. Tiene a Terrence Jones al frente. De Jesús, sentido, brincado. Muy, muy ofensivo, muy explosivo. Conceden ya los muchachos de Fajardo. Gran triunfo para Ponzi aquí en el auditorio. Juan Pachín Vicente Ponzi. Aprovechando estos miles de fanáticos que vinieron aquí a respaldar.